muy buenas a todos amigos de youtube hoy les traeré un vídeo muy 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 interesante si eres de los que te gusta aprender una palabra diaria el asistente de google te puede ayudar con eso te pueden enseñar una palabra diaria que no conoces el día a día tendremos que trabajar un poquito al principio pero podemos poner que el asistente diga o cite una palabra que no conocemos y el mismo busca la definición y no la diga diario cómo se hace cómo hacemos eso podemos hacer la aplicación de google home o google asisten la que ustedes consideren más fácil de entrar a las rutinas en este caso yo usaré google home porque la más común entonces vamos a utilizar donde dice las rutinas entonces en el apartado de las rutinas vamos a darle donde dice la palabra más pero aparte de poner una palabra diaria que es lo que vamos a hacer todos dirán que es un poco difícil pero si queremos algo queremos conseguir algo podemos hacerlo y vamos a hacer la siguiente manera vamos a agregar un comando a este comando le vamos a poner palabras diarias por razones de que mi asistente está en inglés yo voy a decir el comando en voz porque si le doy a play mi asistente lo dirá en inglés entonces vamos a poner la hora que queremos que eso se repita vamos a poner por citar cualquier hora vamos a poner las 2 y 20 de la tarde pero los días que quiero que se repita eso es diario vamos a tener que hacer un montón de rutina pero si queremos aprender los dos palabras por días citar aquí que tienen que seleccionar el asistente que desean que ejecute esa función si quieren que le notifique el teléfono le dan a don aquí es lo interesante aquí es donde vamos a hacer nuestra propia receta nuestro propio experimento si quieren dos palabras por día van a hacer los siguientes quieren una palabra por día para hacer lo siguiente en caso de que quieran una palabra por día van a tener que hacer la misma rutina que hice y poner lo siguiente vamos a poner definición de linaje por citar una palabra entonces cuando el asistente llegue en las 2 y 20 él va a decir definición de linaje pero si quieren agregar otra palabra le dan añadir vuelven a su experimento y ponen otra palabra vamos a poner otra palabra definición de fehaciente en caso de que quieran que el asistente de google le diga una diaria es algo un poquito difícil pero es algo que no se inventa para poder hacer cosas nuevas en caso de que usted quiera aprenderse una palabra diaria que el asistente se la cite tiene que hacer una solamente de esa como eliminarla la siguiente manera le da y le elimina o la cambia de lugar quiero que esta se escuche primero y la otra después le dan a don de nuevo y se pone de nuevo así pero en caso de que quieran que el asistente le diga una palabra diaria tienen que hacer una rutina por palabra en caso de que quieran que el asistente le diga dos por día ponen la cantidad y le ponen diario pero tienen que hacer esta rutina con frecuencia vamos a darle a save a guardar para que el asistente guarde esta rutina por la situación que le dije mi asistente está en inglés si clic en play el asistente me va a leer eso en inglés pero en el caso de ustedes si lo tienen en español lo va a hacer correctamente entonces vamos a decir palabras diarias vamos a llamar al asistente vamos a decir palabras diarias y le va a decir la palabra que ya yo asistí ok google palabras diarias aquí está la definición de fe asiente que prueba o da fe de algo de forma indudable aquí está la definición de linaje ascendencia ilustre de una persona entonces vamos a probar con play para que podamos observar lo que le acabo de decir es que tengo mi asistente configurado en inglés primero y en español pero en el caso de ustedes que posiblemente lo tengan español esta rutina funcionará de manera excelente y cualquier duda su comentario me lo dejan debajo del vídeo se ve un poco difícil hacer esto pero creer es poder agarramos un diccionario buscamos 60 palabras que no sabemos hacemos 60 rutinas que no sabemos y en 60 días vamos a saber 60 palabras diferentes y si queremos que esa rutina se repita todos los días que diga bueno me quiero aprender 20 palabras podemos hacer que esta rutina como yo la puse se va a repetir todos los días esas mismas palabras eso es algo interesante que olvidé decirle anteriormente estas son las palabras que ustedes se van a aprender durante todos esos días todos esos días él va a decir la definición de fehaciente y linaje entonces podemos buscar algunas palabras que no sepamos y como queremos manejarla mejor podemos ponerla y estas palabras se van a repetir durante la semana o los días que asignemos que también podemos quitar los días quiero que se repita de esos días esos nos esto no quiero no quiero ni martes ni miércoles ni jueves y le dan a don y él va a quitar algunos días vas a él va a dejar los días que ustedes han establecido y la hora que lo han puesto esto es de mucha ayuda porque puede ayudarnos a aprender palabras nuevas que no conocemos y él solo el que va a buscar la definición ustedes simplemente ponen definición de lo que quieran que él busque y ya y el asistente solo se encarga de hacer el trabajo a veces queremos tener un nuevo vocabulario y el asistente puede ayudarnos a mejorar nuestro vocabulario oa aprender esas nuevas palabras con la definición correcta recuerden siempre darle a guardar a safe para que esta rutina quede hecha de manera correcta y si queremos probarla le dan al símbolo de play y la rutina se va a ejecutar podemos ponerle esa hora establecida que diga con esto podemos hacer muchas cosas y creo que va a ser de mucha ayuda para enriquecer nuestro vocabulario poner algunas cinco o seis palabras por semana o la que consideren que pueden aprender es algo muy interesante hasta la próxima cualquier dudas o comentario me lo dejan debajo del vídeo